¿Ha escuchado este famoso refrán guatemalteco, río revuelto, ganancia de pescadores? Pues vea esto es lo que está sucediendo precisamente en este accidente de tránsito. Un vehículo pues estaba transportando cloro, el vehículo tuvo un accidente de tránsito y dejó todo el cloro allí en los alrededores. Los vecinos y las personas que estaban transitando en este sector de la ruta que va hacia el área de Jutiapa, todo este sector al oriente, empezaron a robarse todos los galones de cloro. Impactante. No se preocuparon por la salud del piloto o del copiloto, no, aprovecharon precisamente la emergencia para robarse, porque esto es un robo, para llevarse los galones de cloro que estaban allí en los alrededores. Esto sucede hace algunos instantes, este accidente en la vuelta del chilero kilómetro 33 de la ruta al oriente. Este tráiler transportaba cloro en una de las plataformas y precisamente este accidente de tránsito, este gran accidente de tránsito en esta curva bastante peligrosa, de hecho este ha sido escenario en múltiples ocasiones de incidentes letales. En esta ocasión solamente tuvo golpes y fue trasladado precisamente a un centro asistencial. ¿Veía usted en esa caja, en esta toma, unas personas que llevaban caja en los hombros, cajas con cloro, como que si les perteneciera? De hecho, tenemos ya las declaraciones de los socorristas que llegaron al punto, al momento, al lugar, los bomberos, voluntarios. Esto fue lo que nos dijeron. Kilómetro 33, carretera hacia El Salvador. Según indica el piloto del tráiler, un automóvil se le cruzó, el cual hizo una maniobra y se quebró por la parte de en medio el furgón. Recordemos que esta curva del chilero ha sido escenario de múltiples accidentes de tránsito. Es sumamente peligrosa. Según se menciona, el piloto del tráiler venía en su guía y se le cruzó un vehículo pequeño. Recordemos que es bastante pronunciada por un lado la curva y, además, estamos hablando que está en una cuesta bastante complicada. Esto hace mucho más difícil precisamente cualquier tipo de maniobra. El tráiler venía cargado completamente en la plataforma de mercadería y esto, al momento de hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, provocó que el peso de la mercadería diera vuelta todo el vehículo, tanto el tráiler como la plataforma que estaba jalando, lo cual tenemos las imágenes en pantalla. Se sabe que el piloto con golpes en distintas partes del cuerpo, pero no fue de gravedad, tanto el piloto como el copiloto. Lo que también se sabe es que toda la mercadería quedó regada en la carretera y esto fue lo que nos llama bastante la atención de muchos, muchos que estaban transitando en el área. Aprovecharon, se bajaron de sus carros, se bajaron de los buses, para llevarse las cajas completas de clor. Bueno, esto es lo que sucede hace algunos instantes en el kilómetro 33 de la ruta que va hacia él.